Oh, te juro que me mata el frío, mi corazón está vacío Tú te llevaste todo lo que un día fue mío Oh, ¿por qué me pasa a mí, Dios mío? Si yo mucho la había querido, si le olvido todo lo que algún día vivimos Te juro intenté de olvidarte, pero no me da Tú te has llevado toda mi felicidad Sería mentira decir que esto no me duele Hasta he intentado detenerte, pero es el final Aquí me encuentro yo con esta solidez que me consume, pero tú no te condones Oh, te juro que me mata el frío, mi corazón está vacío Tú te llevaste todo lo que un día fue mío Oh, ¿por qué me pasa a mí, Dios mío? Si yo mucho la había querido, si le olvido todo lo que algún día vivimos Ya no queda nada, nada de nada y ya no me aman Me duele que sea otro que despierte aquí en tu cama, que era mi cama Mil veces he curiado no buscarte, pero siempre me matan las ganas Le preguntaste a tu mejor amigo si se mantiene viva la llama Pero tú ya no me amas Oh, te juro que me mata el frío, mi corazón está vacío Tú te llevaste todo lo que un día fue mío Oh, ¿por qué me pasa a mí, Dios mío? Si yo mucho la había querido, si le olvido todo lo que algún día vivimos Ya no queda nada, nada de nada y ya no me aman Me duele que sea otro que despierte aquí en tu cama, que era mi cama Mil veces he curiado no buscarte, pero siempre me matan las ganas Le preguntaste a tu mejor amigo si se mantiene viva la llama Pero tú ya no me amas Pero tú ya no me amas Quítate a producir Oh, el prospecto de la melodía Este es que inicié Es lo que vinimos Y que me maten, te juro que me maten Que tocan en tus brazos que me vuelvan aquí en la casa Yo te quiero, pero raviarte Yo no puedo más Si te vas, te vas, que este es que al final Y si entiendenme que pero ya no más De mi vida, tácasela Yo te quiero, pero raviarte Yo no puedo más Si te vas, te vas, que este es que al final Y si entiendenme que pero ya no más De mi vida, tácasela Yo te quiero, pero raviarte Yo no puedo más Si te vas, te vas, que este es que al final Y si entiendenme que pero ya no más De mi vida, tácasela Es que me maten, te juro que me maten Que tocan en tus brazos que me vuelvan aquí en la casa Yo te quiero, pero rabiarte, yo no puedo más Si te vas, te vas, que este es el final Y si entiendenme que pero ya no más De mi vida, tácasela Yo te quiero, pero rabiarte, yo no puedo más Si te vas, te vas, que este es el final Y si entiendenme que pero ya no más De mi vida, tácasela Yo te quiero, pero rabiarte, yo no puedo más Si te vas, te vas, que este es el final Y si entiendenme que pero ya no más De mi vida, tácasela ¡Suscríbete!